Ah, se esta grabando Ya esta grabando Que pedo Que pedo A ver A tu tira pintando Pichito que hay un pa de los garna Eso es lo que tenemos un pa de los men Yeah Tu quien eres Yo soy tu papa we Yo soy tu papa pero anda lokeando Tu pintas? Si wey Que pintas? Paredes Y tu? No, vagones Soy otro pedo pues Otro pedo mas under, mas rudo Si, mas rudo A veces pinto patrullas Jajajaja Pero eso es solo cuando me quiero divertir un poco Es entrenamiento pues A ver, deja un mato wecha Ya cuando quiero pintar ya mas pesado Que me voy a pintar ya En la area de los militares Ya A mi me la tira hacer piezas we A mi me la tira hacer piezas Una pieza En los tanques no? No carna, algo un poquito mas fresa Ahí en el pentagono carna Agarra los autos Los pinches este Los pinches este Los pinches del pentagono we En Estados Unidos? Ahí no pasa nadie we Si esta bien rifado we Hay camaras en la calle carna La casa del presidente La casa del presidente tambien ya la desmadre we Los pinches Yo tambien no Este es un pendejo we Este huele de su huele de La tengo evita aqui a su casa we Ahorita va tiene unos talques asi como los SDC De un chingo asi Si Agarra el colchino y dice Abramo de una vez ¿Qué es el cherry we Vaya voy a subir la cocina bien en la chuga Si por eso Si no, la vale bien Si no, la vale bien Si no, la vale bien